Vamos a dividir el somático y el hidráulico, ¿sí? Bueno, la resistencia hidráulica es la resistencia fluid y se presenta como resultado de un flujo de líquido a través de válvulas o de cambio de diámetro de tubería. Es decir, que nosotros, ya sé que tengamos una tubería, parte de esto no van a ver después de la mecánica de los fluidos, pero parte de que ustedes tengan, vengan con un diámetro de una tubería y se achique ese diámetro, eso genera un cambio de presión, ¿sí? Y es una resistencia hidráulica. Lo mismo si ustedes tienen una válvula, ¿sí? Y le van cerrando o modificando los curadores, ¿sí? Como van bajando, lo van subiendo, o sea, van acortando el orificio por el cual permiten circular, ¿sí? Entonces eso va a generar una caída de, una diferencia de presión, digamos, de un lado o de otro. El siguiente bloque es la capacitancia hidráulica. Van a ver muchos ejercicios de este tipo, ¿sí? Algunos de estos que están, supongas, tenemos un tanque con una determinada capacidad, y después la salida de este cae adentro de otro tanque, ¿sí? O también hay de este tipo de ejercicios donde hay un tanque y otro al lado, que están unidos como que están un vaso comunicante, ¿sí? Bueno, de todo, hay varios ejercicios. La capacitancia hidráulica, digamos, básicamente se emplea para cumplir al movimiento del líquido en forma de energía potencial. Y lo que normalmente se evalúa acá es lo siguiente. Nosotros vamos a tener una diferencia de altura o de nivel, ¿sí? En la medida que abramos, observamos acá, ¿sí? O en la medida que hay una diferencia de caudal. Entonces, nuestra entrada en este caso es este Q1, este caudal que está K1, y lo que nos va a permitir, digamos, lo que nosotros vamos a medir en este caso es la diferencia de nivel, es decir, que nuestra salida, ¿sí? Sería la altura o la diferencia de nivel que va a ir variando con el tiempo en el tanque. Para expresarlo de esta manera, nosotros tenemos que la diferencia caudal, es decir, la diferencia entre lo que entra y lo que sale, es cómo cambia el volumen de esto en el tiempo. El volumen directamente lo podemos descomponer en el área por la altura, considerando que el área es uniforme, ¿sí? Y como el área es algo fijo, lo podemos sacar fuera de la derivada y nos queda esta expresión, ¿sí? Al mismo tiempo, nosotros tenemos una diferencia de expresión entre la entrada y la salida, que es P1, ¿sí? Y esa diferencia de expresión está dada, ¿por qué? Por la altura, es decir, por la columna de agua que nosotros tenemos ahí. De esta expresión que nosotros tenemos, podemos despejar H, y no va a ser otra cosa que la presión sobre la densidad y la gravedad. Por ende, si nosotros pues reemplazamos esta expresión de H dentro de esta derivada, vamos a llegar a esta expresión que tenemos acá, ¿sí? Y finalmente, tanto la densidad como es un líquido y lo consideramos incompresible, y la gravedad que es constante lo vamos a sacar afuera, y vamos a tener que la diferencia entre el caudal 1 y el caudal 2, no es otra cosa que un cociente de ciertas constantes, como es, en este caso, el área, la densidad del líquido y la constante de la gravitatoria, para la situación de la gravedad, por la derivada de la presión en el tiempo. Es decir, nosotros lo que estamos viendo ahí es que la diferencia entre el caudal está dada por la diferencia de presión. Estamos llegando a lo que postulamos en la primera filmina, en donde tenemos Q1 como entrada, y tenemos una diferencia, digamos, una variación de presión como salida. Bueno, esto lo que se puede hacer directamente es pasar Q2 para este otro lado, y ahí nos queda la entrada de un lado, y nos queda la presión que sería la variable a medir, el CTE este nuestro, del otro lado, ¿sí? Al mismo tiempo, este cociente que es el área sobre la densidad y la aceleración de la gravedad se denomina capacidad hidráulica, ¿sí? Por lo tanto, normalmente esta expresión se la escribe de esta manera, y si nosotros queremos integrar y obtener la presión, esa sería la expresión, ¿sí? Esto tenganlo muy en cuenta porque muchas veces le dan el valor de C, ¿sí? Y hay ejercicios en donde se da muchas veces, esto sigue con el valor de C y se les pregunta, supónganse, bueno, ¿cuál es el área del tanque? Ustedes no tienen esa información y es porque a partir de ese valor de C, que puede ser 8, ¿sí? Bueno, despejan de acá y sacan el área, entonces tienen que acordar esta expresión, ¿sí? El tercer bloque es la hidratancia hidráulica, que equivale, para hacer una analogía, equivale a lo que sería la insustancia en los sistemas eléctricos, ¿sí? O a lo que sería el caso de los sistemas mecánicos, ¿sí? Y sirve para acelerar un fluido y así incrementarle la velocidad. En muchos de los ejercicios que nosotros vamos a ver fluídicos de hidratancia hidráulica, se va a suponer lo despreciable, pero prácticamente nula, es decir, no la vamos a tener en cuenta, pero es importante entenderla, ¿sí? Bueno, acá básicamente es una, para acelerar o para expresar una fuerza sobre una masa de agua, hay una diferencia de presión entre A y B, por decirlo de una manera, ¿sí? Que va a hacer que la masa se desplace, ¿sí? Básicamente es que acá hay una presión superior acá, para que esto vaya a perder. Entonces, la diferencia de fuerza entre este 1 y este 2 va a ser la fuerza neta. La fuerza neta es masa por aceleración, que es la masa de agua, moviéndose o desplazándose a la aceleración A, y la diferencia entre la fuerza 1, que es la aplicada acá, y la fuerza 2, que es la aplicada acá, nos va a recordar que, como el área en este caso es constante, es la diferencia de las presiones por el área, ¿sí? Bueno, si sacamos un factor común, luego podemos hablar que la masa por la aceleración la podemos expresar, la masa como el área, o sea, como volumen por densidad. La densidad es rho y el volumen, no es otra cosa que el área, por la longitud de la tubería o lo que estemos analizando. Y en este caso, la aceleración como la derivada de la velocidad sobre el tiempo, ¿sí? Y al mismo tiempo, si nosotros analizamos que el caudal no es otra cosa que área por velocidad, entonces, esta expresión que tenemos acá, la podemos expresar de esta otra manera, ¿sí? Entonces empezamos a ver cómo tenemos, empezamos a buscar también una expresión en donde nos está vinculando el caudal con la expresión así, ¿sí? Entonces volvemos a las variables de entrada y salida, que son las que en cierta manera nos interesan. En el caso, bueno, finalmente la inertancia, ¿sí? Se, digamos, en esta expresión, si nosotros acá pasamos el área hacia este lado, nos queda esta expresión que está acá porque lo que sería L por rho sobre área, lo definimos como la inertancia de W, ¿sí? Y entonces también pueden encontrar esta expresión en vez de esta expresión. Pero no es otra cosa que definir. Si no, si definimos la capacitancia, es porque no tenemos la instancia de W. ¿Sí? En el caso de los sistemas neumáticos, bueno, también tenemos tres bloques. Son los, también, resistencia neumática, capacitancia neumática y resistencia neumática. Y en este caso, tenemos que tener en cuenta que la densidad va a variar porque nosotros estamos considerando que el gas es compresible, ¿sí? O sea, es un poco más complejo que en el caso de los líquidos por el fenómeno que nosotros consideramos incompresibilidad de los líquidos. Y eso hace que cuando se produce un cambio de presión va a generar un cambio de volumen y, por lo tanto, densidad. Bueno, la resistencia neumática la vamos a definir de una manera muy similar, ¿sí? Es la razón, la diferencia de presiones entre 1 y 2. Bueno, va a generar un flujo másico que lo representamos de esta manera. Le ponemos el puntito arriba de la M para aclarar que digamos que es un flujo. Después, la capacitancia neumática, bueno, se lleva a la compresibilidad del gas, bueno. Básicamente, acá va a haber una tasa de cambio de la masa en el contenedor, es decir, donde nosotros estemos evaluando el gas, ya sea que sea adentro de un fuelle, ya sea que sea adentro de un tanque o donde sea, tenemos una diferencia de masa entre lo que es la masa que, digamos, una diferencia del flujo másico entre lo que sería cuando se modifica el volumen, ¿sí? Lógicamente, digamos, hay una diferencia entre lo que entró y lo que salió del flujo másico. Entonces, esto lo podemos expresar a través de esta expresión, pero el problema que tenemos acá es que tanto la densidad como el volumen van a ser funciones de tiempo, yo no puedo despejar y no puedo sacar la densidad fuera de esta derivada. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es, ¿se acuerdan en análisis 1 la derivada de un producto? Entonces, lo que podemos hacer es abrir esto y poner ρ por la derivada de b más b por la derivada de ρ, ¿sí? Todo es el diferencial de t. Para un gas ideal, p por b igual a, bueno, era nRT o nRT, como lo conozco, ¿sí? Para, sí, pero no, a ver, pasa que cuando me pongo ahí no van a... Eso es para un gas ideal, ¿sí? Considerando al gas como ideal, y lo que hacemos finalmente acá es, si nosotros despejamos p, tenemos esta expresión, y m sobre b, o sea, la masa sobre el volumen, es ρ, y por lo tanto lo expresamos de esta manera, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos? Derivamos esta expresión que está acá, ¿sí? Cuando la derivamos, la derivada de p sobre t, que es esto que está acá, es 1 sobre rt por la derivada de p sobre... Perdón, por la derivada de... de ρ sobre t, ¿sí? Bueno, la derivada de ρ sobre t igual a 1 sobre rt. Perdón, perdón. La derivada de ρ sobre t, perdón, sí, es decir, yo derivo ρ acá, paso rt hacia el otro lado, entonces me queda 1 sobre rt por el diferencial de p sobre t. Entonces, ese diferencial de ρ sobre t, yo lo voy a venir a reemplazar en esta parte de la expresión, ¿sí? Y acá voy a hacer un artificio matemático, que no es otra cosa que multiplicar y dividir por la derivada de la expresión. Al hacer ese artificio matemático, lo que yo hago es, lo que yo tenga como derivada de volumen sobre el diferencial de t de tiempo, ahora tengo derivada de volumen sobre el diferencial de presión, y diferencial de presión sobre el diferencial de t, ¿entiendes? De esta manera, cuando yo sustituyo el diferencial de ρ sobre t por esta expresión que tengo acá, llevo a esta expresión de acá. Y por lo tanto, cuando yo analizo la diferencia de este tipo máximo, lo puedo expresar de esta manera, todo en función de la diferencia de t. Es decir, todo esto que está acá, yo puedo sacar factor común, en este caso, diferencial de p, acá y acá, sobre t, y me queda esta expresión así. ¿Entiendes? En este caso, tengan en cuenta que esta diferencia de flujo máximo es lo que en la parte hidráulica era la diferencia de caudal que teníamos entre la entrada y la salida. Entonces, la capacitancia neumática, tenemos dos, hay que definir una capacitancia neumática que se debe al cambio del volumen del contenedor y está definida por C1, y no es otra cosa que esta parte del paréntesis, y después vamos a tener una capacitancia neumática que está dada por la compresibilidad, que está dada por esta parte del paréntesis, que es esta expresión neumática. Y por lo tanto, podemos redondear de esta manera, con esta expresión. ¿Sí? O bien, si queremos, digamos, poner la expresión en función de la presión, lo que vamos a tener que hacer es despejar acá, integrar y llegar a esta expresión neumática. ¿Sí? La inertancia... ¿Tú? ¿Tú? ¿O la anterior? Sí. ¿El volumen allá depende de la expresión? ¿Nosotros? ¿Acá? Más o menos igual, la última, la última la que vamos. Ahí, porque nosotros sacamos fuera del integral, según dice 2, la última, la última. ¿Sí? ¿Acá? ¿Sí? ¿No? 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 ¿Es esto? ¿Sí? 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 porque vos en verdad lo que estas haciendo acá es esto que esta acá vos lo estas sustituyendo por segundo entonces ya deja de correr respecto de lo mismo entonces cuando lo voy a integrar vas a hacer contando bueno y la inaltancia neumática que se debe a la caída de presión digamos para acelerar un bloque gas es más o menos lo mismo que vimos para la hidráulica en donde bueno tenemos esta expresión que es la fuerza neta en el gas como la masa por el gas en este caso se vea masa por la oxidación de T y bueno la fuerza neta la definimos a través de la presión nivelaria que estamos flotando y básicamente la masa la vamos a poner en función de la densidad por el volumen si? donde el volumen es área por la longitud del de el producto que estamos flotando y donde donde la velocidad no es otra cosa que el caudal sobre el área de esa manera esta expresión que tengo acá transformo en esta expresión que tengo acá y como estamos hablando del flujo masico el flujo masico que es M es otra cosa que es el ro por 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 caudal son de esta manera este ro por cu que lo tengo acá es una función del flujo masico y bueno finalmente a este cociente se define como la inertancia neumática si? si se dan cuenta la inertancia neumática estaba por las condiciones físicas de donde esta contenido el el gas es decir tiene que ver con el aire y tiene que ver con el largo si estamos hablando de una tuberia te quedamos dentro de la tuberia y lo se cambia con la con la ¿ok? es decir que esto es algo físico propiamente del del proceso bueno acá una una simple conclusión que para los sistemas hidráulicos como los neumáticos la inertancia de presiones es análoga a la inertancia potencial de los sistemas eléctricos las inertancias capacitantes son elementos que almacenan energía y las resistencias las disipan si? hay un para hacer para llegar al modelo es decir una vez que terminamos de ver los bloques tenemos nosotros por ejemplo un sistema como este si? que es un sistema hidráulico de una capacitante eh la diferencia entre el caudal que entra acá y el caudal que sale está dado por esta expresión que es la capacitancia que tiene el tanque por digamos la 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 derivada de la presión con respecto al al tiempo eh en este caso el caudal tubos al cual el líquido sale si? es el mismo al que va a estar atravesando la válvula es decir el caudal acá es el mismo el que sale acá y por lo tanto lo que nosotros tenemos que decir es que hay una caída de presión si? perdón osea la presión está dada por la resistencia de pasar por esta válvula multiplicado por el caudal que está pasando por esa misma válvula si? osea nosotros acá tenemos dos expresiones si? entonces si sustituimos q2 de dos es decir de acá en uno si? lo que vamos a tener es q1 sobre p sobre r igual a esta expresión si? bueno puesto que la presión está dada también por la altura del tanque y por esta expresión de acá cuando nosotros sustituimos p lo sustituimos por toda esta expresión y el diferencial de p por esta expresión de acá y recordando que c lo habíamos definido como el coseno entre el área donde voy y la situación de la gravedad llegamos a esta expresión de acá ¿se entiende? si? vamos de vuelta o si? si fue muy rápido me avisan si de vuelta por favor es decir acá nosotros tenemos una diferencia entre el caudal que está y el que sale y eso está dado por la valoración de la presión y la capacitancia de este tanque esa capacitancia no es otra cosa que esto que ya lo habíamos definido en las primeras anteriores o sea y como pueden ver también depende de las condiciones físicas depende del área del tanque bueno la constante gravitatoria y la densidad del líquido ¿se entiende? es decir no depende de ningún otro parámetro o raro sino que una vez que yo pongo un tanque al que tiene un determinado diámetro que tiene una determinada altura le estoy poniendo un determinado líquido ¿si? esta capacitancia yo ya la estoy definiendo ¿si? igual que la inertancia cuando la definimos en recién entonces esta exclusión que yo tengo acá lo que yo quiero es poner q1 que es mi entrada en función de la diferencia de altura que es lo que yo voy a medir acá es decir la salida que yo voy a tener acá es como va a variar esta altura en el tanque y lógicamente la altura va a variar si yo entro más líquido del que sale esto va a subir si saco más líquido del que entra va a bajar y si mantengo la misma relación va a quedarse ahí ¿si? bueno entonces lo que la 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 presión digamos que yo tengo acá en este punto está dado por la resistencia que va a encontrarse porque acá acá es como que hay una diferencia de presiones la presión que yo tengo en este punto versus la presión que está en este punto pero en este punto ¿qué tengo? la presión atmosférica ¿se entienden? porque ya está saliendo el líquido del tanque no sé si se entiende entonces pero la presión atmosférica saben que el tanque la salida está horizontal digamos no, no, no tiene nada que ver yo acá afuera la presión es la presión atmosférica es la presión porque acá yo tengo la presión atmosférica en ese punto pero a medida que yo me voy para abajo no porque ya tengo la presión atmosférica más la presión de toda la columna de agua en este punto acá afuera ya está yo una vez que el agua sale y cruza la válvula vuelve a estar la presión atmosférica ya no hay nada que si no hay otra presión que le afecte que sea aparte la atmosférica entonces la diferencia de presión acá no es otra cosa que la presión que yo tengo acá ¿por qué? toda la presión que tengo acá es la presión atmosférica más la presión de la columna de agua y en este punto es la presión atmosférica si simplifico presión atmosférica y presión atmosférica me queda solo la de la columna de agua ¿se entienden? esa presión es igual al caudal Q2 que va a pasar por acá multiplicado por la resistencia que esta válvula genera ¿si? es decir que esta válvula genera una caída de presión ¿si? bien ahora lo que yo hago acá es despejar Q2 es decir que queda P sobre R este R lo paso dividiendo para acá y ese Q2 lo reemplazo en esta expresión de acá o sea yo lo que estoy tratando de hacer es buscar como el modelo me va a quedar la entrada que es 1 en función de la variación de altura que es lo que yo estoy midiendo entonces esta expresión esta expresión pasa a transformarse en esto pero ahora la presión que es lo que yo la presión P está dada por la densidad por la aceleración de la gravedad y la altura que yo tengo acá en el tango entonces yo sustituyo P acá por esta expresión para ponerla acá y sustituyo el diferencial de P por esta expresión también y me queda así pero tanto G como R son son constantes porque estoy trabajando con un líquido lo saco fuera entonces al sacarlo afuera y al sustituir C que está acá por A sobre Rho por G este Rho por G que está acá se me va a simplificar con este que está acá entonces me va a quedar este término acá y este segundo término que está restando acá lo paso al otro lado sumarlo y me queda esta expresión acá entonces en definitiva tengo estoy vinculando Q1 con 1 la variación o sea con un término con una derivada del primer orden más un término lineal que están digamos que que en donde está la la variable salida la que estoy midiendo es decir la variable que yo quiero controlar que sería CT ¿se entiende? ¿se entiende? ya claro me voy a empujar el modelo para representar lo que yo quiero acá tengo como entrada Q1 como salida como variable manipulada como CD perdón como variable controlada es la diferencia de la altura ¿si? entonces le digo esta expresión y esta ecuación describe como la altura del líquido en el contenedor depende de la tasa de entrada del líquido en el líquido ¿si?